Bueno, entonces, hasta ahorita, decapitulando, longitud, tiempo, longitud con división y sentido, velocidad. Si la velocidad cambia en el tiempo, entonces, hay aceleración, si la aceleración es de una cosa que tenga materia, que tenga masa, entonces, la masa entregada por la aceleración nos produce una fuerza. Como las cosas se mueven, tiene una velocidad distinta de cero. Una masa que cuente con una velocidad y una cantidad de movimiento que dijimos también tendría, tendría que ser vectorial. Cuando una fuerza produce un cambio de longitud, podemos ponerlo así, como L, estaríamos viendo entonces la aparición de trabajo. El cambio de posición tiene dirección y sentido. Por eso, si fue lo mejor vectorial, dos cantidades vectoriales, yo hago una nueva cantidad de trabajo. Y cuando una fuerza es capaz de producir trabajo, entonces, surge o reconocemos la existencia de energía. Si la energía tiene que ver con otra otra vez, si la energía tiene que ver con otra otra vez, el trabajo es vectorial, la energía tendría que ser. Todo esto vimos que podría suceder en un fenómeno de movimiento lineal, por ejemplo, movimiento lineal, uniforme, si es uniforme no hay aceleración. Si no hay aceleración, entonces no hay fuerza, aunque sí hay cantidad de movimiento, si hay una masa que se mueva a velocidad constante, tiene una cantidad de movimiento constante. Si la velocidad es cero, si está en reposo, la cantidad de movimiento sería cero. Entonces, para que haya energía, formalmente, el objeto tendría que estarse moviendo. Pero, pero, aun cuando esté en reposo, Aún cuando esté en reposo, Aún cuando esté en reposo, No quiere estar en reposo. Aún cuando esté en reposo. Imaginemos que esté en reposo. Ahí está, está en reposo. Podría moverse. Podría gravitar. Es decir, hay una posibilidad, un potencial. Esto lo llamamos, ¿Qué tipo de energía? Potencial. Porque tiene la posibilidad de ponerse en movimiento. Y, cuando se pone en movimiento, la energía potencial cambia a energía de movimiento. Energía sin energía. Y también fue, en este caso, fue, en un fenómeno, lo voy a poner aquí, de movimiento lineal. Pero, ¿Qué diferencia hay entre este siempre, donde estamos aquí, a este de acá? Y debido a la dirección, y dado que sea que aquí siempre existe, es más, fíjense, yo puedo decir que hay un movimiento hacia allá. ¿Correcto? ¿Correcto? Ahí está. Está en reposo. Podría moverse. y quizá lo hizo a velocidad constante. Si lo hizo a velocidad constante, entonces, si p es constante, entonces, ¿Qué sucede con la aceleración? Si la velocidad no cambia, la aceleración es igual a sí. Una vez que se está moviendo, una vez que se está moviendo, ¿cierto? Si faltó el reposo, al menos en un instante hubo aceleración. Pero si la velocidad se mantiene constante, la aceleración es igual. No hay aceleración. Bueno, si hay, pero vale cero. Si hay, pero tiene un valor de cero. El cero sí existe. Ahí está. Como concepto. Fue por eso que algunas sociedades humanas hayan concebido esto fue importantísimo. el no haber conseguido que existiera el cero hizo que algunas sociedades no avanzaran tanto como otras. Sí, los griegos avanzaban mucho en el conocimiento. Los filósofos romanos pero se quedaban atorados. Y mucho tiempo tuvo que ver con eso. ¿Por qué? Impedía conseguir un nuevo o base darse cuenta que existían otros conceptos naturales. Afortunadamente la cultura árabe lo concibe que es a través de la cual llega a nosotros el concepto de cero a partir de la cultura árabe. Alguien vía por ahí profesor pues también los mayas también concibieron el cero. Sí, pero a los mayas se los llevó pifas. No, tal vez fue el cambio climático debido a la alteración de la vida que ellos provocaron en el bosque geotropical en la zona donde habitaban Mesa América y Centroamérica. Eso provocó la caída cultural de las sociedades mayas. Cuando llegaron españoles formando la cultura maya estaba prácticamente en decadencia. Sí, tenían muchos repositorios culturales, muchos documentos, muchos textos que desafortunadamente además llegó un fraile español siempre se me olvida su nombre. Fue uno de los que uno quiere olvidar y ya lo logré. Me voy a preguntar a mi hermano estudiador que se le ocurrió quemar todos los libros porque eran palabras del demonio y acabó con casi todos los textos mayas. se rescató un poco, curiosamente él mismo rescató algo y los dos textos más conocidos de la cultura maya que son el Popolvú y el Chirambalán de Tumayen son producto de lo que él rescató entrevistando a los mayas de la comunidad en la cual vivía. Por eso es que sabemos que los mayas consideraron el cero pero no nos llegó el cero a través de la cultura de Tumayen. Entonces el cero es un valor es un número que nos habla en este caso si la aceleración de cero nos habla de que el fenómeno es constante. Por ejemplo si está en reposo ¿cambia la velocidad? no vale cero. Por cierto si él vale cero porque aquí hay longitud donde está la pelota no, no hay longitud es un punto bueno sabemos que la pelota tiene un diámetro pero imaginemos que la pelota es adimensional ese es un punto un punto a un punto con el marcador en el pizarrón tiene un pequeño diámetro ¿de cuál podría yo medir? Lo mido aquí y ese punto mide 2.4 milímetros ya no es adimensional tiene una dimensión una longitud de 2.4 milímetros de diámetro aparente pero concibamos un punto sin dimensiones un punto sin dimensiones de una materia sin materia sin masa de una masa adimensional que está en reposo no tiene longitud ¿cuál sería entonces si L es igual a 0 ¿cuánto vale T? 0 ahora si el objeto si el punto 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 se está moviendo está cambiando la longitud L es distinta de 0 entonces hay una velocidad distinta de 0 ¿ok? además estoy diciendo que se mueve para allá ¿correcto? ok bueno pero si B es constante si es distinta de 0 pero es igual a una constante entonces decíamos que la aceleración es igual a 0 ¿correcto? por eso es que trato de distinguirlo y me veo obligado a distinguirlo de la caída libre ¿qué sucede en la caída libre? pues va cambiando la distancia conforme cambia el tiempo y va cambiando de manera diferente en las palabras la velocidad en la caída libre es distinta a una constante por lo tanto hay una aceleración diferente de 0 que en este caso es una aceleración constante ¿cuánto decimos? ¿qué vale? 9.8 9.8 metros entre segundo cuadrado ok ya si la ponemos aquí ¿qué sucede? que tenemos entonces vamos a ver esto vamos a ver esto traigo aquí mi pelota de de pilates ¿no? no es mía no es de pilates no conozco a tal pilates que tiene una masa de un kilo no un kilo es nada más una pelota no son mil pelotas si yo digo voy al mercado y pido que me den ¿me da un kilo de naranjas? espérenme ahorita llamo al repartidor para que me traiga varios trailers de naranjas ¿pero por qué? usted me pidió mil naranjas ¿no? no 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 perdón perdón un kilogramo de naranjas diferente ¿verdad? bueno es como con lo de la bitácora digo el libro de la bitácora la bitácora es el libro de la bitácora el kilo de naranjas son mil gramos de naranjas no mil naranjas tengo entonces acá la déjenme guardar esto en otro lado tengo la pelota de un kilogramo y tengo un globo en el lado por cierto repitamos repitamos una actividad y voy a instar a ver como un voluntario a ver voluntario y para acá es una orden ponlo usted en la manita ponemos ahí no tú acá mano acá pelota aquí le he introducido aire al globo esta experiencia esta actividad esta experiencia nuestra práctica ya la hicimos antes vimos que la pelota está en reposo para que se mueva hay que aplicar una fuerza bolita por favor señor voluntario ponga el pelota de la mano fue la masa de mi dedo la que provocó el cambio de posición de la masa de la pelota de ping pong le introduje aire al globo se movió porque si se movió tuvo una aceleración no te vayas está en la cámara se movió la masa de la pelota cambió su estado de reposo velocidad 0 a velocidad N por lo tanto una fuerza y decíamos que tercera ley de Newton siempre que hay una fuerza en un sentido hay otra esta es la la debe haber otra fuerza igual pero en el sentido opuesto a ver vente para acá correcto ¿cómo consigo que la pelota que hay una fuerza? porque vi que actuó sobre la pelota y cambió su estado de reposo ahora voy a volver a dejar salir el aire para que actúe sobre la pelota voy a ver el efecto de la fuerza repetimos el experimento o la actividad la pelota se fue para allá porque la movió el aire para allá y el globo se fue en el sentido opuesto esto es cierto entonces cuando yo le pongo aire a un globo ahora si ya puedes yo dentro del globo tengo una masa que además se mueve por lo tanto hay fuerza en ella tengo aquí otra masa que aunque la ponga sobre el banco está recibiendo sobre ella la fuerza para que gravite la fuerza gravitatoria ¿cómo lo puedo hacer evidente? si lo pongo a la misma altura que el banco pero sin banco está presente la fuerza de gravedad sobre una pelota de masa de un kilogramo a ver veamos vamos a usar esta ecuación la masa es igual a un kilogramo ¿correcto? la aceleración ¿cuál es? la vertical es 9.8 metros entre segundo cuadrado hay una fuerza en la pelota potencial puede moverse puede caer está ahí la fuerza es la fuerza potencial ¿cuánto mide esa fuerza llamemos de potencial la fuerza de la pelota? ¿cuál? la masa por la aceleración 9.8 9.8 por 1 9.8 y logramos metros segundo a la menos 2 te voy a poner también así lo que hago es que paso el cuadrado de abajo lo paso para arriba ¿bien? entre paréntesis newton ¿bien? es lo mismo que si pongo este globo este globo abajo sobre el banco y la pelota encima de del globo ¿qué estoy haciendo? no estoy poniendo una pelota encima de un globo estoy poniendo la fuerza de la pelota de 9.8 newton sobre el globo ¿y qué le está pasando? nada bueno se le forma un poco fíjense quiere decir que la pelota está haciendo trabajo sobre el globo porque está cambiando la dimensión o la longitud del globo es decir cambia la longitud partida del reposo o una aceleración hay una masa hay una fuerza esa fuerza está provocando un cambio de longitud en el diámetro del globo ergo hay trabajo cuando esta fuerza fuerza de la pelota la coloco encima del globo está realizando un trabajo ¿qué sucede si cambios de globo este globo fíjense es más pequeño que este globo ¿sí? ¿por qué? porque tiene más aire este globo de la derecha que este globo de la izquierda voy ahora entonces a poner el globo bajo la pelota ¿qué es lo que conserva? se deforma menos ¿qué es lo que me había dicho Newton a toda fuerza se aplica otra fuerza o se ejerza otra fuerza igual de la misma en el sentido opuesto fíjense quiere decir que cuando yo puse esta fuerza en el punto ocho Newton hacia abajo en el globo uno ¿bien? el globo uno ejerció una fuerza igual hacia arriba ¿correcto? estoy aplicando ¿y esa fuerza de cuánto es? de un ocho gramos cuatro kilogramos metro segundos al cuadrado ¿correcto? sobre el segundo globo el globo dos ¿qué estoy haciendo? aplicando la misma fuerza ¿correcto? sí el nueve punto ocho kilogramos metro entre segundo cuadrado entonces ¿por qué se ven distintos los globos? este se deforma menos mientras que este se deforma más está cambiando la longitud es diferente el cambio de longitud es distinto es mayor en el globo pequeño en el globo grande cambio de longitud me habla de velocidad me habla de aceleración me está hablando de la masa aunque la fuerza que estoy ejerciendo sobre los globos es la misma la fuerza que están ejerciendo los globos debe ser la misma ¿cómo equilibro ambas fuerzas? fíjense M1 por A1 debe ser igual a M2 por A2 la diferencia está en las masas porque finalmente F1 debe ser igual a F2 si la aceleración de gravedad es la misma la masa es la que debe ser para que tenga yo balanceado el sistema bien entonces la fuerza esta llamada producto de masa por aceleración me está hablando de cuánto aire hay dentro de cada globo ahora recuerdan que cuando dijimos que nos subimos a la báscula ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy midiendo mi masa estoy midiendo mi masa la masa la masa de la persona subíndice persona por la aceleración de gravedad ¿sí? el vectorial y me da una fuerza que no se llama fuerza ¿cómo se llama? peso 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 ¿están usando peso ¿p para el peso? no ¿están usando W? white W minúscula ¿sí? W mayúscula es trabajo W minúscula es white peso ¿bien? ok correcto voy a hacer entonces ahora lo siguiente vamos se deforma un poco menos para que podamos ver para que podamos ver cómo es la interacción entre el globo y la pelota incluso voy a aprovechar este listito donde está el número lo voy a dejar sobre el robo alguien que venga aquí a testiguar aunque es lo más lo menos confiable en cualquier observación es la de los testigos porque pueden ver cosas errores a ver testigo confiable testigo protegido este ¿te fijas cómo se deforma? ¿podrías medirlo? por ahí hay una regla ¿dónde está la regla? ahí está ¿está el telón? y vamos a tratar de medir es un círculo la pelota lo mejor no un diámetro de la unidad es un círculo de la pelota que se aplica sobre las superficies del globo a ver a ojo de buen jubero más o menos ¿cuánto? cinco o sea fíjense el globo lo voy a dibujar horizontal para que se vea vamos a ponerle pelota se une al globo y para que veamos que es el globo le vamos a poner aquí el monito este globo se unen en una superficie en un área no es una dimensión son dos dimensiones es 2D ¿crees que la superficie esta es aproximadamente círcula ¿correcto? y dices que es un círculo de aproximadamente 5 ¿cinco qué? centímetros centímetros o si queremos trabajar con newtons 0.05 metros ¿cuál es el área en metros cuadrados de este círculo? calculenlo rápidamente ¿cuál es el círculo? pi por radio cuadrado por radio cuadrado es igual a el área ya está pi es 3.14 ¿qué es 3.14? por por el radio ¿cuánto es el radio? 0.025 metros el área es igual a a ver otra vez 0 0.024 ¿cuántos hacemos después de círculo de semana? ¿cuántos después de círculo de semana? ¿uno? ¿ok? ¿sí? metros cuadrados ¿está mucho? vamos a hacer ¿cuánto? ¿está ¿está está mal? ¿no es ¿está mal? está equivocado hay un error ¿cuánto es? 0.078 0.078 vamos a dejar así sigue estando mal ¿cuánto? 0.19 0.19 espero que sean aquí y no en su examen 2 2 0.089 0.019 0.089 0.069 0.039 0.079 0.009 0.79 0.069 0.069